¿De qué me estás hablando? Implícame, por favor. En ese tiempo tú... Tú todavía no te encariñabas mucho con Santiago y dijiste que sí, que lo ibas a llevar a la policía si eso salía negativo. Y yo tenía toda la esperanza de que los exámenes salieran positivos y... y no fue así. Entonces yo le hablé a mi tía y le... le rogué, estaba desesperada y... y le rogué que hiciéramos algo. ¿Le rogaste? ¿Le rogaste que hicieran qué? Que cambiáramos los resultados. Lo hice por Santiago, nada más por él. Santiago era un niño frágil, era... era un niño en una situación muy vulnerable, recién abandonado por su mamá y... y míralo ahora, ahora es feliz a tu lado. Sabemos lo que pasa en los orfanatos, noticias terribles. No... no me arrepiento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Te juro que muchas veces estuve a punto de decírtelo, pero los veía tan felices, juntos, tan bien, que... y también tenía mucho miedo de perderte, Emilio. Tenía mucho miedo de que no me perdonaras y... y tal vez esto me va a costar la relación más hermosa que he tenido en mi vida, pero... pero gracias a eso ahora, Santiago tiene un papá, tiene un hogar, tiene amor, un amor que... que a lo mejor él nunca había sentido porque vivió lleno de carencias y de soledad y abandono, y tú le diste ese amor, tú le diste... ese... ese amor maravilloso de un papá. ¿Te das cuenta? Fue un acto de amor. Así que... Muy padres. Lunes a viernes, 8 p.m. Participa en Imagen Televisión.